Coração Con tus manos amantes Solo um rosé de tus dedos Sobre mi líbido ardiente Me harán volver al paraíso Al paraíso Corazón 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 El placer Del contato sensual La fricción De tu cuerpo Con el mío Me hace volar Volar Largaron los cielos Mayores Mayores Tu cuerpo De arena Caliente Voy mojando Con mi aguaje Con la lengua De mis olas Incesantes De mis olas De mis olas Y carros Y carros En tus caderas 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 Y carros Corazón 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 Tócame con tus manos amantes Solo un rosé de tus dedos Sobre mi líbido ardiente Me harán volver al paraíso Corazón 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 El placer Del contacto sexual De tu cuerpo De tu cuerpo con el mío Corazón 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 Corazón